Música 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 tанию Música 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 Los vergas son los que le pegaron ahí al mono, el mono viene enfrente Mira, la plebada anda echando plomo al vergas era Se aterrizó aquí vergas Y ahí vamos Mira El dinero Allá guanan el dinero Los lacres Una bolsita de dinero Si le puedes tomar ahí está ¡Lacra! ¡Lacra! ¡Lacra, mi hijo! ¡Lacra! ¡No se lacra la verga! ¡No se lacra! ¡No se lacra la verga! ¡Me da risa viejo! ¡Me da risa la verga cuando quieras! ¡No me da risa! ¡No va porque esta en peiteria y reciba ese guano de verga! ¡Me da risa a mi! ¡Ahí donde me mira también se tirá! ¡Ah! ¡Pocino verga! ¡Dale verga! ¡Me voy hasta allá! ¡Dale si quieres! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí vienen acá! ¡Vamos a brincar por ahí! ¿Es que ya llevan el dinero? ¡Sí! ¿Ven? ¿Cómo en las bolsitas llevan? ¡Estoy en burlesco! ¡Estoy en burlesco! ¡Me meto por ahí! ¡Lo voy y lo grabo! ¡No tienen porqué tirar! ¡Ya sé! ¿Por ahí me voy a meter ahorita? ¡Sí! ¿Por qué es que por aquí está la entrada? ¡Ahorita! ¡No se hicieron para atrás! ¡Ya hacen para atrás! ¡Ya! Ya va a levantar! ¡Ya llenamos! 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 Este pasado 23 de junio se registró un intenso operativo de las Fuerzas Armadas en la Comunidad de Leopoldo Sánchez Elis, en el municipio de El Dorado en el estado de Sinaloa, durante el cual ocurrió un enfrentamiento armado en el que fue abatido Raúl Alberto Carrasco Lechuga alias El Chore, identificado como un miembro de alto rango dentro de la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa, y jefe de plaza para los menores en El Dorado. Los militares fueron recibidos con disparos de armas automáticas por parte del grupo de El Chore, los sicarios se resguardaron en un almacén de tráileres para sostener el intercambio de balas. El tiroteo duró alrededor de 40 minutos, tras lo cual los uniformados localizaron un arsenal de la célula criminal en la bodega de tráileres. Entre el armamento hallado había fusiles AK-47 y ametralladoras Minini. Incluso pobladores de la zona hallaron un artefacto identificado posteriormente como un lanza granadas. Ya se me fue compadre, gracias por todo lo que me ayudó cuando nadie más lo hizo, ahí me saluda al Pato, publicó el cantante Panchito Arredondo en su cuenta de Instagram, donde además compartió una fotografía de El Chore. Pato sería hermano de Raúl Carrasco y habría fallecido en años recientes, según versiones que circulan en redes sociales. Está de más decir que somos gente de Archibaldo, me dicen chore, y más de 100 plebes traigo al mando, con los patrones hay buena amistad desde hace años. Y si me ocupan, aquí voy a andar en El Dorado, se escucha en un fragmento de la canción Escuela de la Calle, interpretada por Raúl Beltrán y Novillos de la Sierra, donde también se hace alusión a El Chore. Está de más decir que somos gente de Archibaldo, ya se la saben, y más de siempre les traigo al mando. Mando un saludo pa' mi plebada y pa' mis hermanos, Ramón y Chivo también me hace mucha falta El Pato. Pa' la guerra hay con queso, escuchen eso mis plebones, mininis y antiaéreos, los cuarenta y los tostones, pero cuando está contento no pierde su tiempo El Chore. Cita la canción titulada del tubo a la cruceta interpretada por los Ares de Culiacán, donde también se hace alusión a El Chore. Pa' la guerra hay con queso, escuchen eso mis plebones, mininis y antiaéreos, los cuarenta y los tostones. Antes de perder la vida durante el enfrentamiento con militares, El Chore logró evadir un operativo con el que las fuerzas federales pretendían capturarlo. Fue el pasado 29 de febrero del presente año cuando las corporaciones encabezaron por tierra y aire una inspección en un rancho de elegido La Flor, también en El Dorado, donde catearon un inmueble que era utilizado como un salón de fiestas. Bajo circunstancias aún desconocidas, El Chore logró escapar. La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó la muerte de Raúl Carrasco Lechuga, a quien identificó como jefe de la Plaza de El Dorado para los Chapitos, quien controlaba toda esa región del sur de la capital del estado, durante el enfrentamiento ocurrido la madrugada de este pasado domingo en la comunidad antes referida. Además de El Chore seis hombres más fueron abatidos, tres de ellos fueron identificados como Omar, Samuel y Oscar, quien al parecer iba pasando por el lugar cuando quedó atrapado en el fuego cruzado. Familiares de Oscar aseguraron que el joven pasaba por el lugar cuando cayó sin vida durante el enfrentamiento. Las autoridades además confirmaron la detención de dos personas que fueron capturadas al interior de la propiedad. El hecho se registró en una bodega de tráileres que se localiza por la avenida Venustiano Carranza y Vicente Guerrero. Además de fungir como jefe de plaza, fuentes de seguridad señalan a El Chore como uno de los principales coordinadores del denominado Culiacanazo de 2019, y como cabecilla al mando del tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Según reportes de seguridad El Chore habría coordinado la realización de narcobloqueos en la capital sinaloense tras la captura de Ovidio Guzmán aquel 17 de octubre, en coordinación con el Niñi.